Entonces, te repito, ha sido tanto hallazgo como sorpresa para la propia población. Eso, desde un punto de vista, es positivo en el sentido de que el servicio a la población está siendo realmente positivo, o sea, estamos ayudando realmente a la población como esperamos para apostar con el hogar. Diga, bueno, ¿cuánto tiempo llevo con esto? Y no lo sabía. Entonces, con esto, siempre respuesta, no tenemos cuantos de la necesidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aparentemente estáis sanos, aparentemente tú crees que no hay ningún problema. Entonces, te dan una decisión así de entrada, te cambias totalmente tu panorama, y sí tenemos que darle todo un seguimiento, precisamente por eso la cuestión del seguimiento, ¿no? No podemos dejarle que nada más la población sepa, sí, o sea, salir contigo a una... cosa elevada, salir positiva en la presión arterial elevada, pero ¿ahora qué hago? Entonces, es ahí donde también entra toda la parte de dar el seguimiento como lo es. Oye, y para... ¿cuántas de esas personas que están en el margen de riesgos, digamos, es que tienen ya efectos secundarios de su cuerpo, ya como la diabetes, que tengan que esquivar, se extierta, acotar, ajá, exactamente, y otro tipo de problemáticas vinculadas también con el sobrepeso en sí. Mira, de la población que ocurrió el día de hoy, solamente tuvimos el caso de una persona que tiene ya una... no hace una causa de... no amerita una motivación, pero sí podemos hablar de una consecuencia. La señora ya tiene, este, lesiones en las uñas, en los pies, obviamente el calzado de cuadrado, la... el no saber que tenía la... 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 la glucosa elevada y todo eso, pues, no te... orillas de nervios de tipo de ciudad, y la señora ya tiene lesiones a nivel de... a nivel de la... en las uñas de los pies, entonces, ya... ya estamos hablando de una consecuencia. Es ahí solamente el caso de que estamos hoy con esta... Entonces, van a ser, eh... una vez por... Una vez, el último domingo de cada mes. Y qué tan importante es empezar a hacer lo que es la cuestión del grupo de diabetes, el grupo de sobrepeso, si ustedes ahí estarían de acuerdo con ustedes en implementarlo en ciertas colonias. De hecho, precisamente, el miércoles, en una... en una reunión, vamos a... a... a presentarles el proyecto de más informa, porque pretendemos hacer los grupos, ¿no?, los grupos de apoyo, o sea, dependiendo, obviamente, del número, ¿no?, de la necesidad. Si vemos que la problema de diabetes fue la... la más... la más acentuada, la prevalencia fue mayor, por entonces, empezamos con el trabajo con ellos. Tenemos proyectado trabajar con grupos, tanto de manera interdisciplinaria, eh... chicas de área de nutrición, enfermería, psicología, para hacer lo que es el... de los grupos de apoyo y de seguimiento, y también, eh... realizar una... en este... Tenemos proyectado, esto va como sorpresa, lo voy a adelantar, porque lo vamos a presentar en la... en la... en la... en el miércoles. Y queremos realizar grupos comparativos, ¿sí?, este... algo así de... típico, eh... el programa de weight loss, perdiendo peso, ¿no?, entonces hacer grupos de... concurso, de ver quién... Ah, ok. ...quién, este... qué equipo quiere más peso, que haga, llega a las metas en el menor tiempo, todo este tipo de... de seguimiento, motivando también a la... a la... a la gente que va a participar, para que podamos... para que podamos... Y realmente tener una... Y de hacer los grupos, por patología, si yo... Gracias.